Nosotros podemos, obviamente, determinar sobre qué queremos abundar, explorar, saber qué es lo que está pasando en otro lado del país. Tenemos prácticamente lo que son los blogs, tenemos lo que son los micro-blogs, tenemos lo que son wikis, tenemos los foros de discusión, el chat, realmente todos esos elementos de las tecnologías de la información que, por cierto, nos demandan la reforma educativa en el marco de estas competencias docentes, el manejo efectivo de las tecnologías de la información, esta plataforma, créanme, que está incluyendo cada uno de esos espacios.